Poemios Que si vas a irte pues no me acostumbres Te siento un amor y como viviría Te siento un amor y yo me moriría Si lo nuestro solamente es chocho y surra No No me acostumbres A tus labios A tus caricias Por favor No lo hagas Que no me abandones sin que reperdóname Mi corazón que como servirá Que si vas a irte pues no me acostumbres Te siento un amor y como viviría Te siento un amor y yo me moriría Y tu retirada será mi agonía Y tu retorno será mi confuelo Y las flores cuando no hay agua se teca El amor con la distancia se olvida Y tu retirada será mi agonía Y tu retorno será mi confuelo Y las flores cuando no hay agua se teca Y las flores cuando no hay agua se teca Y la amor con la distancia se olvida Sentimiento Sentimiento, sentimiento, miré Tú sabes Pero que ella no me acostumbre Porque voy a sufrir, voy a llorar ¡Ay, ay, ay, ay! Martín, 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 León Y el pequeño Frank, Hecha Y ahí está En el casino Julio Sánchez Mendoza Con su cajita de cerveza Y así gozando F. Ramírez Villen Por Juan Uco Esa tapa de aguita Botellas arriba No pasos arriba Una cajita Dos cajitas Tres cajitas Una torre de cerveza